Hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero y aquí los encontramos una aventura acá este andamos con la bicicleta montañesa miren aquí está aquí está la mera mera baby con esta andamos acá aquí es un área cerrada que no deberíamos de estar acá la verdad pero nos hemos atrevido pues a venir porque este lugar ha estado cerrado por más de 20 años y nunca me atreví a caminar acá y he encontrado este lugar muy bonito está bastante bastante desierto miren así es como está este que andamos con el equipo y nuestra e-bike aquí los encontramos en estos cañones que este lugar fue hace muchos años vamos a tratar de subir acá para mirar mejor del área este lugar fue utilizado hace muchísimos años como un área de camping y un área de recreación pero desde que yo conozco este lugar está cerrado pues nunca entramos acá este es este es amigo un lugar este secreto un lugar virgen para muchos de los que vivimos en esta área del Lancaster miren aquí andamos en este miren así es como está amigos ahí pasa ahí pasa un una quebrada un little creek nos encontramos acá en la ubicación allá donde termina el último cerro ahí está un lago bueno ahí era el lago donde veníamos a divertirnos los que conocen Little Rock saben de lo que de lo que hablo la mayoría de gente que vivió acá en los años 1900 2000 2010 2012 14 los últimos años de ahí para acá los cerraron este lugar tan lindo que era los de la ciudad les mando un mensaje son unos con el perdón de la palabra unos imbéciles son unos imbéciles la verdad cerraron este lugar amigos y este lugar era bellísimo miren solo como está ahí abajo ese poquito de agua que se mira eso le da vida a la a las personas que viven en este lugar ese poquito de agua que se puede ver ahí le alegraba la vida y refrescaba el corazón de los de los niños aquí traje a mis hijos desde que nacieron hasta que los cerraron estos troloditos si alguno de la ciudad me está oyendo es un imbécil si el alcalde me está oyendo es un imbécil como cerraron este lugar estos babosos perdonen amigos no tengo que decir malas palabras pero me indignas se me calienta la sangre saber que un lugar natural tan bonito del cual disfrutamos muchísimo muchísimo con la familia amigos aquí venían hasta de los ángeles venían personas solo para mojarse los pies en ese en ese en ese charquito de agua allá abajo se hacía un lago bien hermoso Little Rock Down si todo el mundo sabe de este lugar estoy standing way way up to the mountain en la ley reserva este es un reserva es un pequeño rock down estoy standing over here in this mountain watching the water below the little creek I don't remember what's the name of this little creek if it's called Chesbro I don't know amigos I don't know what the name is I only remember the lake it was a beautiful lake you can see how how it looks from from here I don't know how far this road can take me but I'm not going to to go too far because it is late now but you can see over there that little creek that small bunch of water it was everything for the people that we live over here in this area but but those son of the gun they turn in terrible display they make the stuff is coming from the body from the back of the people if some of those bastard look at me in this video I I angry and all the people that live in this area because this little thing this little creek nothing for them but for us it was a lot you have to see my video to understand what they do and why the people over here we are mad they damaged the 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 lake they bring a lot of sand they bring a lot of trucks they fill it out all the all the lake we we send they fill it out all the the lake this place it was so wonderful that a lot of people in 2008 and and below they was coming to use the 4x4 in the in the mud if some someone remember some day coming over here and driving with the 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 motorcycle or whatever they use it to drive in the mud they they understand this place it was so beautiful and I hate those people see right now it look like this place look like a dinosaur it's extinct when you destroy something it's not easy to come back I am walking in the in in this place everything is closed everything you cannot pass everything is private everything is so 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 amigos voy a caminar un poquito hasta allá ahorita voy a dejar mi backpack aquí y ahorita la voy a pasar a recoger Gracias. Vamos a ir a caminar amigos, vamos a ir a mirar un poquito acá, miren así es. Miren cómo está, está feo este lugar, aún con la bicicleta, está difícil, difícil de caminar amigos, pero vamos a tratar de, miren cómo está la calle, este lugar hasta aquí, vendían vehículos, pero cuando algo no se usa, se arruina, y este, eso mismo es lo que le ha pasado a esto acá, que como no se utilizó por muchos años, se dañó, y miren, esto es lo que queda de este lugar nada más, miren así es, cómo está, han habido varios incendios también acá en esta área, y eso también ha contribuido, a su, a que se ha dañado mucho, pero, más que todo es porque metieron las máquinas, eso ha sido, aquí andaban muchas máquinas, este, haciendo trabajo, y este, eso es lo que, en realidad dañó este, este lugar, que cuando se destruye la, la naturaleza, ya no se puede, ya no se puede, volver a, no voy a pasar para allá, porque, miren está, muy, muy feo, y aquí, miren así, así es cómo está amigos, miren cómo está este lugar, ahí se puede oír cómo, cómo el agua cae, miren, esto es por cualquier cosa amigos, porque en la montaña tiene que andar uno prevenido, hay que cargar dos de esos, y grandotes, y unos buenos zapatos para correr duro también, porque, cuando se mira algo, es de esperar, es de correr, miren amigos, miren, miren qué linda poza la que se hace ahí, muy preciosa, miren, miren, esta es una de las pocas pozas que, de las muchas pozas, más bien dicho, que se forman acá, miren qué hermosa cómo está, miren qué rica, el agua está a más de cinco pies de hondo, es una poza grande, aquí estamos, bien, bien, arriba en la montaña, miren, miren, así está la poza esta, miren amigos, y tiene pescado, porque ahí se le mira, miren, miren, así es como está la poza, y así como esta hay muchas pozas, esa poza está honda, miren, así sigue para arriba el rillito, este rillito es el que desciende para acá, para, para Little Rock Down, este es el rillito que viene para acá, miren qué lindo está, muy tranquilo acá, aquí ya la calle ya se, se vuelve así bien fea, pero con bicicleta puede subir uno, pero, es tarde, no voy a subir hasta allá arriba, hasta aquí lo vamos a quedar, este va a ser el final de nuestro video, desde aquí amigos, les mandamos saludos a todos, miren esta hermosa quebrada, preciosa que está, miren, desde acá amigos, les decimos, y chao, así de que, miren así, así es, como está amigos acá, miren así es, como está la montaña, y es donde andamos caminando, como unas 5 milas de lagos, hacia arriba, estamos ahorita, nos hemos cruzado, dos cercas, para llegar hasta acá, miren así es, como está el, el rillito, este año no tuvimos agua, para nada, por eso es de que el rillo está casi seco, pero estoy, estoy seguro que otros años, sabe tener tres tantos, o cuatro tantos, de agua, más que lo que tiene ahorita, y esta poza se vuelve, un oasis precioso, así de que, miren amigos, desde acá les, les mandamos un saludo, a todos los aventureros, todos los, los que conocieron, este lugar del Little Rock, aquí me encuentro, en el, en la presa del Little Rock, en el rillo, arriba, arriba, cinco millas, arriba, y, ando con una bicicleta, eléctrica, la cual, puedo caminar, en subida, aproximadamente, como todo esto aquí, viniendo, desde allá, para acá, lo puedo subir, hasta 25 millas, por hora, es una bicicleta, muy, muy excelente, así de que, si alguno caminó acá, o vino hasta este lugar, va a reconocer, el área donde estoy, los áreas de camping, hay dos áreas de camping, acá arriba, como a dos millas, de, de donde está cerrado, el, el lago, hacia arriba, y miren, así es como está, aquí estoy, parado, en el, en la montaña, no sé hasta donde llega, esa calle, algún día voy a venir, a caminarla, temprano, para ir todo hasta arriba, pero este día, hasta aquí llegamos, así que, desde acá les decimos, desde, la, la quebrada de, eh, Little Rock Down, Kuchao, así que los miramos, en otro video, bye.